Señores, es domingo, día del señor y de Padre Zorro, el eterno zorro que te trae la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Venga, zorleta, a tu sitio, venga va, que tú eres siempre que llegas tarde, venga, venga, que te estás esperando. Bueno, señores, solo hay dos cosas seguras en la vida. Una es que todos vamos a morir y la otra es que Padre Zorro sube misa el domingo. En más de un año creo que ha fallado solo un domingo que se subió el lunes, pero fue culpa de YouTube. Que yo subí el vídeo y me dijo, esto es demasiado horripilante, necesitamos un día de comprobación. Y estuvieron ahí los monos que trabajan para YouTube revisando el vídeo. Padre Zorro es sinónimo de fiabilidad, no como ella, que te dejó en aquella cuneta en el kilómetro 327. Si la vida fuera justa, esta disciplina sería recompensada con una buena caballera y no este cementerio de piojos. Algún zorrete suele poner en los comentarios, tobogán de piojos, vosotros no vais a ir al cielo. Aunque sea fijo que todos vamos a morir, de momento estamos vivos en esta fiesta que continúa, así que échate aquí la diversión. A continuación, en este capítulo. Pero pareciera que a la hora de hablar de la escuela de culturismo natural es como que están ahí cagados de los tipos, ¿no? O sea, si alguien piensa que yo no tengo huevos, yo a su cara les puse mis dudas. En cambio, según Vítnico, te coges el manual de hechuzado y Adri concuerda perfectamente con los parámetros. El señor don Jesús Varela coge la chancleta, coge la boca del dinamita y le mete hasta que deja de hacer vídeos. Digo las cosas como son. Coño, cálmate. Vete a la ducha. Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar. Vítnico expone a culturista natural. Sí, como te has podido dar cuenta, la cosa viene siempre con las Fs. Vítnico. Fitness. Me encanta, es que voy a patentar esa mierda. ¿Para qué decir fitness pudiendo decir fitness? A esta semana le doy fácilmente un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad. La semana ha sido bastante horripilante, pero nosotros hemos hecho callo. Estamos acostumbrados a los horrores. No nos asustamos con cualquier cosa. Venga señores, que comience la fiesta. Súbete la música. Comenzamos con los entrantes. Esta semana se ha roto las redes. Se ha creado un agujero negro en el espacio-tiempo. Ha ocurrido algo que casi más os explota la cabeza. Ha ocurrido un suceso paranormal digno de ser estudiado por el mismísimo Dross. No sé por qué hago así tanto. Parece que va a sacar de banda. Pues eso, ha ocurrido algo muy extraño. Vosotros sabéis que Papizorro y Tarraco semanas atrás han estado que venga zapatillas para allá, venga zapatillas para allá. Zapatillas voladoras a doquier. Vídeo tras vídeo, con los cuchillos volando. Estabais ahí vosotros con el pecho encogido diciéndome, Papizorro, nos estás metiendo aquí en un tinglado que igual no estamos preparados para ganar. Y yo, calma, aguantamos equipo como con el Bitcoin, que la cosa parece que se va a las catacumbas. Cojones, aquí se holdea con cojones. ¿Qué es eso de llorar? Y vosotros estabais ahí con el pecho encogido en esta contienda porque posiblemente ha sido el enfrentamiento más épico en toda la historia de la comunidad fitness. La cosa se calmó, las aguas se calmaron después de la tormenta y llega la calma, pero vosotros sabéis que Papizorro es táctico y estratégico. La cosa es que el señor Tarraco esta semana dio una clase, una ponencia, y tenemos a un clon de Papizorro estratégicamente colocado al final de la clase. Pero es que mi clon es tan táctico que se pone al final porque ya sabe que Tarraco va mayor, que tiene la vista cansada, y sabe que ahí no llega la visión. Como en el Metal Gear Solid, que en el radar te salía la visión de los enemigos, que te ponías como a 4 metros y no te veían. Bueno, ¿sabes? Cosas que pasan. Obviamente un montón de personas empezaron a comentar en la publicación que qué hacía ahí Papizorro, táctico, sentado, y pues digamos que Tarraco pasó la cova de la censura, ¿no? Metió ahí una buena barrida. Pues que vuelvo a ser el innombrable, el anticristo. En los dominios de Tarraco no se puede mencionar mi nombre. Va a sacar una ley. A mi caso. Esta semana también hemos podido ver al pupilo de Larry Wills, un tío que hace poco se rompió el pectoral, pero que se lo rompió de una manera que parecía que el pectoral quería salir de su cuerpo. Como los aliens en Alien. Como cabía esperar. Tú ves una rotura de este calibre y te da por pensar. Ahora le va a entrar el típico traumita y no va a poder hacer pecho banca, din-dan-din-dan, como debe ser, por puros traumas. Pero este tío no, ¿eh? Este tío está todo loco. No solo vuelve a ser inclinado, sino que lo hace a una mano, provocando que los fisioterapeutas abandonen el chat. Tú fíjate en ese codo. Tú fíjate en esa muñeca. ¿Tú crees que eso es una buena posición? ¿Tú crees que eso es una palanca eficiente? De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ya que estamos hablando de levantamientos y de sucesos paranormales, nuestro amigo Joan esta semana ha sufrido un pequeño percance. Cuenta la leyenda que Papizorro es puramente tóxico, que siempre dice las cosas malas y nunca menciona nada bueno. Y hoy voy a decir una cosa buena. Para que se jodan mis detractores. Joan te podrá gustar más o menos, pero este chaval tiene una determinación que es admirable. El tío, semana tras semana, rosco que le mete a la barra. Y venga más roscos, y venga más roscos. Yo no sé cuánto peso va a acabar moviendo este tío, pero es un puto tanque. Ha entrado en un punto de no retorno que le da igual la vida, le da igual todo. Él mete más roscos en la barra, vaya como vaya. Tiene unos huevos que te haces una tortilla y no te cabe en el plato. Dicho esto, lo que acabo de mencionar enlaza a la perfección con lo que ha ocurrido esta semana. Joan, al acabar la sentadilla, una sentadilla bien pesada, digamos que descubre que tiene sangre por la cara. Muchos levantadores tiran las repeticiones conteniendo la respiración en una maniobra que se llama valsalva. Te acaba de pegar el valor en todo el pecho, por si no lo conocías. Esto suele tener un impacto positivo en la fuerza, porque digamos que los levantadores se ven como más compactos, más blindados. Pero, digamos que aumenta mucho la presión, como una central nuclear. Si os fijáis, Joan muchas veces en sus levantamientos tiene la cara que se ve que está, pues bueno, que está un poco a punto de implosionar, ¿no? A punto de hacer un Chernobyl. Y de ahí quizás lo ocurrido, lo de la sangre, aunque algún zorrete me ha dicho, yo creo que esto es fake, porque si te fijas en el levantamiento, precisamente no se le ve el lado de la cara que tiene la sangre. Entonces insinuaban como que le habían puesto la sangre antes del levantamiento. Yo creo que no, yo creo que esto es verdad. De hecho, bueno, pico de oro nos ha consumido. ¿Cómo? Pues no lo sabía. Sí, sí, nos ha consumido. Esta semana también me han pasado un clip donde el Dinamita está como invitado en un podcast y le hablan sobre mí, le dicen que ha salido en una misa y yo percibo cierta ilusión en su rostro. Bueno, a ver, te saco a ti, pero era mi voz la que hacía la pregunta. Nos sacó a los dos. Y bueno, no tenía ni idea, pero oye, pues si nos escucha, de nuevo, gracias también por sacarnos. En mi corazoncito siempre diré que he estado en la misa de Papi Sorro. ¿Tú qué opinas, Torrete? Yo le he visto ilusionado. He percibido cierto cariño hacia mi persona. El Dinamita nos quiere. Pues si nos escucha, de nuevo, gracias también por sacarnos. Yo entorno en mea culpa y reconozco que al Dinamita le he metido con la chancleta, muchas veces, buenos chancletazos, en el pasado. Pero que aún así yo creo que me quiere, ¿eh? Aunque diga que esa misa no la ha visto, todos sabemos que el Dinamita es omnipresente. Las otras misas, las otras menciones, las del fregadero, las ha visto seguro. Además, el Dinamita tiene días de 27 horas, porque tiene que leer 15 libros. Esta semana una página de memes nos ha creado la oración de Padre Sorro. Y es maravillosa. ¿Qué no te lo queréis? Ya verás tú. Producción, échatelo. Os lo enseño. Esto es lo mejor del 2021. La oración ha sido creada por una página que se llama Desechos Jim y señala lo siguiente. Agárrate, zorrete, que esto es demasiado bueno. Sobre el zorro memes hicimos. A quien más agresividad le pedimos. En esta misa, bocas cayó. Con toda monstruosidad nos la mostró. Un terrorífico 9 sobre 10, donde Antel lideraba un anuncio poco fiel. Nuestro calvo alimenta la hoguera y a Audiofit la veracidad se la pela. Que esto es una joya, ¿eh? Me disculpo por mis publicaciones, reconozco que alberga horrores. Sin miedo al provocar el incendio, Padre Sorro no huye corriendo. Madre mía. Desecho Jim, Miguel de Cervantes. Todo viene a colación de que hicieron publicaciones donde insinuaban que yo estaba como más tranquilo. Como que parecía que me había enamorado, ¿no? De una villanama. Y estaba como más relajado. A medio gas. Y que les sorprendió pues la última misa, ¿no? Que cogí los huevos. Yo tengo que decir una cosa. Es cierto que estoy más tranquilo, que parece que estoy todo enamorado. Pero sigo siendo quizás el más polémico. Entonces, ¿qué creéis? Bueno, señores. Pequeña ración de memes fitness. Vamos a hacer un repaso semanal de lo que han subido nuestras páginas de confianza. Vamos a ver humor-culturista. Que ha creado una nueva sección tipo grupos de WhatsApp, ¿no? Una simulación como si metiesen a todos los influenciadores fitness en un grupo de WhatsApp. ¿Vale? Y pone arriba comunidad fitness, ¿no? Y bueno, os hago ya aquí el primero. Pico de oro, dufort y el rock aparece, ¿no? Y la foto de José María. Porque, bueno, él sería como el padrino, ¿no? El patriarca. Y señala lo siguiente, ¿no? José María Forte. Amigos de Cuerpos Perfectos TV. Queda inaugurado el grupo de WhatsApp. Seguimos con el programa. ¿No? Una frase bastante característica de él. Ja, ja, ja. Me parto la polla. Bueno, pues un típico vocabulario de roca, ¿no? De chaval de banco. Madelman. Ja, ja, ja. ¿Qué tal? Bum, bam. A ver. Tony Head Fitness, que está completamente desaparecido de la comunidad fitness, señala lo siguiente. Ey, ¿qué pasa mi gente? ¿De qué va esta movida, no? La verdad es que lo calca bastante bien, ¿no? Es la forma de hablar de Tony. Ángel 7 Real. No sé qué decirte, colega. Suele decir eso mucho Ángel. O es que sos de madrileño. En Víctor, me cago en 10 la foto del grupo. Este señor sigue teniendo el ego desmesurado. Para el que no sepa por qué pone esto, es porque en Víctor le metió un vídeo durísimo a José María. Hace mucho tiempo. La cara no me cambia. Quizá ese sea el problema. Ya aparece ya Papizoro con un comprobación de torretes. Segundos, tres. Vamos equipo. En la misa. Y Dufort señala, no puede ser el puto pico de oro. Y enfadado. ¿Te calmas o qué? Aquí ha habido una rata. Sería, te me calmas. ¿Vale? No te calmas. Te me calmas. Dufort y yo a día de hoy nos llevamos bastante bien. Incluso igual grabamos juntos. Ojo al dato. Y dejo de leer porque si no nos tiramos hasta mañana. Y os voy a enseñar otra cosita. Os voy a enseñar otra perlita demasiado chunga porque ya lo dice el nombre. Arnold el Cruel. Y siguen dándole bastantes palazos a Borja Sanfélix con el tema de las piernas. Borja Sanfélix autolesionándose la rodilla para no tener que entrenar piernas. Es que te tienes que reír. Es que ya de verdad te tienes que reír. Y sale el perro que está intentando pues morderse la pierna. Que es un Doberman, por cierto. Es uno de mis perros favoritos. Pues eso. Borja Sanfélix no levanta la cabeza porque si nos vamos también a... Yo también soy un friki del gimnasio. Creo que le hicieron otra. Aquí lo tenéis. Lo que graba la cámara. Y sale Borja Sanfélix un torso espectacular. Lo que ve el que graba. Un torso espectacular. Pero debajo de la mesa dos barras de pan metidas en unas zapatillas. Esta semana también hemos podido ver una buena zapatilla voladora por parte del Messi del Press Banca. Por parte del Maradona del din-dan, din-dan, din-dan. El señor Jesús Varela. Un chancletazo que llevaba dirección Madrid. Dirección Dinamita. Esta semana subió un vídeo que dice así. Por esto hay tanta gente en los gimnasios haciendo mal el Press Banca. Retacción escapular. Y hago un resumen muy rapidito del vídeo. El señor don Jesús Varela coge la chancleta, coge la boca del Dinamita y le mete hasta que deja de hacer vídeos de retracciones escapulares. Jamás en la historia del emprendimiento nunca se sacó tanto jugo a algo tan simple como una retracción escapular. Es una jugada maestra del marketing. Se han hecho... es que no sé cuántos vídeos se han hecho. Pero lo de la retracción escapular es algo que nadie imaginó. La cosa es que el señor don Jesús Varela pide un poco de calma y aboga por algo intermedio, por algo sin romperte la cabeza, sin tantos extremos. La retracción escapular ya se produce cuando te pones a hacer Press de Banca. Tienes que ser muy tarugo para no hacer una retracción escapular. Bueno, la retracción escapular necesaria, a ver cuántas veces lo decimos hoy, necesaria para tener una buena postura, es la que se produce cuando tú te colocas bien en la banca. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿quién es Jesús Varela? Es el padre del Press Banca. Este tío ya estaba haciendo pecho banca antes de que el dinamita viera la luz. Jesús básicamente en este vídeo viene a comentar que tú con que te centres en sacar bien el pecho hacia afuera, la escápula lleva al sitio. Quiero decir, no hace falta que pienses en la escápula en sí. Con que pienses en sacar pecho es de obligado cumplimiento que la escápula vaya a su sitio. Entonces dice, tú séntate en el pecho, cálmate. La gente está haciendo un poco de cachondeo porque Jesús tiene más merluzas que una polioperada. Tiene más pechamen que cualquier modelo de los vídeos de llados. Jesús sale diciendo que con que tengas el pecho para afuera ya es suficiente. Y la gente le está diciendo, claro Jesús, lo dices tú, que te tumban en el fondo de la fosa de las marianas y todavía le sobresale el pecho. Porque eso tiene unas merluzas que te caras. Bueno señores, llegamos al punto del giro del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. A la primera, te lo juro. Señores, la cacaba del día del señor Vítnico ha sido increíble. Ha entrado donde la escuela de culturismo natural, con una garrafa de gasolina, la metida y din, 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 cerilla y salimos. El señor Vítnico, una persona que habla demasiado rápido. Yo es que le escucho y me mete un paquete de información muy concentrado en tan poco espacio-tiempo que a mí me colapsa. A mí este señor me cae muy bien, pero yo me pongo a ver un vídeo suyo de 10 minutos y me mete la información de la Biblia. Me mete la información de un podcast de una hora. En 10 minutos habla más que cualquier persona en una hora. Supuestamente Eminem tiene un récord que creo que es de más palabras en un minuto o más palabras en no sé cuánto tiempo. Porque debe hablar muy rápido, rapea muy rápido. Pues este récord es de Eminem porque Vítnico no es rapero. Pero créeme tú que este le gana. Esta semana Vítnico subió un vídeo que dice así. Adri Airlines, el nati, entre comillas, unas comillas ahí tiradas con veneno, de la escuela de culturismo natural. Básicamente y en resumidas cuentas el señor Vítnico viene a decir que tú te coges el manual de natis, lo lees y dices Adri no concuerda nada aquí. Porque en mi opinión Adri Airlines es básicamente un chuzado. Está bien de acá a la China, ida y vuelta arrodillado. Está bien arrastrándote como si te dé la gana. El tipo está chuzado de acá a la China. En cambio según Vítnico te coges el manual de chuzado y Adri concuerda perfectamente con los parámetros. Esto es lo que ha dicho él, no me metéis en líos. En resumidas cuentas que para Vítnico es un chuzado de manual 100% no fake. Hoy estamos aquí todos reunidos, no porque vaya a ser de abogado del diablo, porque le voy a dar de hostias a todos las chancletas para todas las direcciones. Estamos aquí reunidos porque yo creo que se ha pasado. Que tú puedes opinar que bueno, que te genera dudas o puedes tener tu opinión. Pero es que ha sido demasiado contundente. Vítnico, demasiado contundente, eh. Es que te has tirado a la piscina sin mirarse hay agua. Adrián es posiblemente una de las personas que más controversia genera en el panorama Vígnes. Y ya no solo por su físico, también mucha gente le llama Mr. Mandíbulas. Pues porque tiene unas mandíbulas pues prominentes. Papizorro hace poco le hizo una entrevista cara a cara en su trinchera. Me metí ahí en casa del enemigo. Y yo cara a cara les puse mis dudas. Puedo ser sincero al 100% contigo, no te vas a enfadar. No te vas a enfadar. Vale, cuando te he visto ahora, la mandíbula me ha sorprendido demasiado. Vale. ¿Puedes explicar algo de la mandíbula? La entrevista en algún momento alcanzó un pico de tensión de 10 sobre 10 en tensión. Se mascaba la tragedia. Los torretes desde las gradas pidiendo. Papizorro, sal de ahí. Papizorro, a cenar. Bueno, no saquen granos. Granos de... Pero es que estos son un poco... Bueno, tío, ¿qué quieres que te diga? No, yo solo te comento. Yo te digo lo que hay. Papizorro, sal de ahí que te van a matar. Mucha tensión en el ambiente. Vítnico en su vídeo alienta a la gente a que tengan más huevos, ¿no? Que le echen más huevos. Que digan lo que piensan. Pero yo aquí quiero hacer un inciso. Normalmente, a mí me ha pasado muchas veces, la persona que piensa que uno es un chuzado 100% verificado, es como que te presiona para que tú pienses lo mismo. Y si no piensas lo mismo y no le das la razón, dice que no tienes huevos. Y digo yo, la opción de que las personas piensen distinto que tú, no existe. Es que, coño, es que dice la gente no tiene huevos. Y digo yo, es que a lo mejor no todo el mundo piensa como tú. Digo, ¿eh? Que cabe la posibilidad. Yo con este tema siempre he sido sincero, y además que es que lo he hecho a la cara. O sea, si alguien piensa que yo no tengo huevos, yo a su cara les puse mis dudas. Y fui súper sincero. Y dije que me gustaría creerle, dejando entrever que me cuesta mucho creerle. Mi opinión, mi posición al respecto. Escéptico. Y yo soy muy escéptico. Tanto contigo como con ellos. Me duele decirlo. O sea, a mí me gustaría creer. O sea, pero no puedo mentir a la gente tampoco. Ni puedo creerle porque no me gustaría sentir que me están mintiendo, ni tampoco puedo decir de manera irrefutable que es un chuzado 100%, porque sí que considero que cabe la posibilidad de que no lo sea. O sea, no creo que sea un caso imposible. Y voy a enseñar ciertos vídeos que creo que muchas personas van a estar de acuerdo. Pero vamos, que yo se los puse a la cara. Que yo me metí en la tincha del enemigo. Como alguien diga que yo no tengo huevos, cojo los huevos y los pongo encima de la mesa. Y nos vamos de YouTube. YouTube nos congela. Vale, pequeño repaso. Yo diré cosas buenas y diré las cosas que generan dudas comprensibles, a mi parecer. Como cosa buena. Y tú puedes pensar lo que te dé la gana. Puedes pensar que es un chuzado manual o no. Pero hay una cosa que es cierta. Y lo cierto es que este chaval de base tenía una genética de locos. Este chaval de mozo sin haber tocado una pesa tenía ya un cuerpo que te vuelves loco. Además, de base ya tenía una mandíbula prominente. Que sí, que la de ahora es una locura. Que ha habido una proyección. Que vale. Pero vamos a hablar las cosas. De base tenía buena mandíbula. Esto es cierto. Y de base, por ejemplo, tenía unos abdominales como si fueran de plástico. Hacia afuera. Tú fíjate. A día de hoy tú ves los abdominales de Adrián y dices Esto está roto. ¿A qué ha pasado algo? ¿A qué ha pasado un cirujano? Pero es que ves fotos de cuando era mozo y ya los tenía como hacia afuera. Como que llama mucho la atención eso. Entonces de base tenía buena genética, buena mandíbula, buenos abdominales y unos trapecios que te vuelves loco. Esto es cierto. Quieto. Que voy a decir también cosas malas. Quieto. Que ya estará la gente diciendo Le está defendiendo. No. Digo las cosas como son. Coño. Cálmate. Vete a la ducha. Es que señores, lo que es cierto es cierto y hay que mencionarlo para intentar no ser injustos. Que últimamente dicen que Papi Zorro solo saca las cosas malas y que digamos que manipula el mercado. Como Elon Musk. Igual. A pesar de que él de serie llevara esa buena mandíbula prominente, yo cuando le vi en persona dije Capachao. ¿Qué es eso? A mí en persona me impresionó muchísimo su mandíbula. Así te lo digo. Y así se lo dije a él. Luego él vino a comentar que bueno, que cuando entrena como hace fuerza, digamos que contrae el masetero, entonces en base de tanta repetición, pues como que tiene una ibedrofia tipo pitbull, ¿no? La mordedura más grande del planeta creo que era la del cocodrilo, o del tiburón, o ya que se, da igual. Pues luego va a triar. Él alegó eso en la entrevista y yo, pues bueno, a mí no me convenció mucho esta respuesta, la verdad. Y se lo hice saber. Y al fin, Nico, tampoco. Encontra una foto, que supongo que, a ver, está en tu perfil. Supongo. ¿Qué le pasa a la foto? ¿Qué le pasa a los granos? Los granos del hombro. Bueno, ¿no has tenido nunca granos tú? De esa manera. También es verdad que hablamos de una foto donde salía con unos granos poco alentadores y poco prometedores, donde él también dijo, pues bueno, que tenía como una explicación y tampoco me convenció en exceso. Granos nos pueden salir a todos, pero sí que es verdad que eran unos granos como muy localizados en una parte en concreto y además de un tamaño considerable. Como veis, doy una de arena y una de cal. De base sí que es verdad que tenía una genética de locos. La mandíbula también la traía como de serie. No tanta, ¿vale? Y abdominales que son de plástico. ¿Vale? Las cosas buenas las digo. Que esto te da como cierta esperanza. Pero también digo las cosas que generan dudas, que siembran dudas. Adri, no te enfades, ¿eh? Estoy aquí contando lo que hay aquí dentro. Para mí, Físnico se ha bugueado. Ha sido como demasiado temerario. Porque ha salido a comentar lo de las fotos de Instagram, los vídeos de Instagram y ha comentado lo siguiente. ¿Qué saben qué es lo que ocurre? Instagram, ¿no? Es que Instagram y Photoshop van ahí de la mano. Es como que Photoshop te ayuda tanto. Está bien esas luces, esas sombras. Es como que juegan mucho con eso. Entonces, eso debe ser, ¿verdad? Deja entrever como que sí, las típicas excusas, la vieja confiable, mucha ironía, ¿no? Pero es cierto. Es cierto, Físnico. Las fotos de Instagram, digamos que no son documentos veraces para sacar una conclusión. Para Adrián o para cualquier persona, si por ejemplo estás hablando con una bella dama y la única referencia que tiene son las fotos de Instagram, créeme, lo más probable es que cuando la veas en persona digas, ¿qué ha pachado? En general, Instagram, para todo, para cerrar cajones o para valorar si Adrián es un chuzado, no es un sitio muy fiable del cual recabar información. Zorrete, que va a ser muy fea, que ya la verás. Os voy a enseñar un vídeo donde veréis que no es tanta locura, que no te explota tanto la cabeza como parecen las fotos de Instagram, que aún así tú puedes seguir teniendo tu opinión. Que yo no intento convencer a nadie, solo intento pues un poco de cordura. Es que si te fijas solo en las fotos de Instagram, vuelvo a repetir, cuando quedes con ella, te vas a caer para casa. Me río porque me han pasado cosas raras en el pasado. Os lo voy a enseñar, tú sigue pensando lo que quieras. Yo simplemente intento ser lo más justo posible. Que aún así dicen que soy un manipulador tóxico y venenoso. Os calmáis todos, hijos de puta. En cualquier momento podéis ver un vídeo del 2019 de la WNBF, que viene a ser como un mundial, ¿no? Más o menos. Y tenemos a Adriana aquí, vamos a ampliar esto, tenemos a Adriana aquí. Para empezar, puedes apreciar que aquí ya no presenta o no parece aparentar ese tamaño descomunal que aparenta en Instagram, ¿no? Se le ve un cuerpo como más, pues más pequeñito, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, en la cabeza, si te fijas en esta imagen, puedes apreciar que no es un tío excesivamente grande, por lo menos en competición ya con la rajada y todo eso. Porque si tú te fijas en el tamaño de la cabeza y lo comparas, te das cuenta de que no tiene ese tamaño descomunal, ¿vale? Para que te hagas una idea, no le estoy llamando cabezón, pero para que te hagas una idea de que su cuerpo no es descomunal en términos absolutos si hablamos de tamaño, ¿vale? Además, si el señor cínico piensa que es 100% chuzado, este ya, bueno, este ya rompe. Varias cosas a tener en cuenta. En estos escenarios ponen luces que son muy favorables, ¿vale? Esto es más realista que Instagram, pero es que aún así, esto no es lo que sería la calle. Tienes luces que te favorecen en los escenarios, ¿vale? Tienes tinte, tienes un bombeo, tienes una puesta a punto, ¿tú crees que este cuerpo, comparándolo con la cabeza? Y vuelvo a hacer hincapié en la cabeza por el tema de las proporciones, ¿vale? Para que te des cuenta de que este cuerpo no es descomunal. Mira el cuello, mira la cabeza. No es descomunal este cuerpo. No tiene un pecho que digas va a estallar. No tiene unas piernas que digas va a estallar. No tiene una rajada que digas va a estallar. ¿Qué pasa aquí? Esto es bastante más realista. ¿Tú dirías que este cuerpo es 100% inalcanzable de forma natural, fícnico? Lo dirías. ¿Seguro? Que no puedes basar un vídeo haciendo una opinión tan temeraria cuando luego tienes un vídeo que es una prueba bastante más fehaciente y tienes esto. Y os lo voy a dejar un poco porque igual decís que como lo paro tal. Ahí lo tenéis. Mirad el tamaño de la cabeza comparándolo con el cuerpo. Parece que le estoy llamando cabezón, ¿eh? ¿Creéis que ese cuerpo es descomunal? Y vuelvo a repetir puesta a punto luces favorables tinte bombeo y está apretando y sabe posar. Suma todas esas cosas y es un tío con una genética de locos. Y vuelvo a repetir yo tengo muchas dudas sobre él pero lo que no podemos hacer es irnos a la piscina por fotos de Instagram. Entonces yo enseño esto pues para que la gente tenga más información. ¿Que te quieres fiar de Instagram? Fíate de Instagram. Pero yo creo que esto es de lo más fiable que tenemos. Míralo. Míralo. Mira la cabeza. Mira el cuellito. Y no digo esto para desvalorar a Adrián. Al revés, Adrián. Te estoy echando un cable que luego también se enfada conmigo. Yo le he visto a Adrián en persona y es una bestia. Tiene unos brazos enormes. La última vez que le vi está enorme. Pero creo que esto es mucho más fiable. Y ahora me diréis esto es del 2019 han pasado unos años en el 2019 a este chico ya le acusaban. Y en el 2018 también. ¿Vale? Para mí esto es mucho más fiable que las fotos de Instagram. Y ahí le tenéis. Que la gente puede tener dudas pero coño ser tan contundente hostia pues no sé ¿Qué quieres que te diga? Más cerca chicos a ver si si se quedan relajados un momento deja de apretar así se ve chicos es que el que está increíble es este bueno a ver Adrián está increíble pero este este es de locos de hecho este es el que gana supongo que el señor fítrico seguirá pensando lo mismo pero yo creo que estas cosas hay que sacarlas para arrojar un poco de luz y sobre todo para que la gente se dé cuenta de que Instagram no es un sitio fiable del cual sacar conclusiones para nada bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy suficientes horrores por esta semana muchísimas gracias por apoyar a Papi Zorro de manera incondicional y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego